Ahora vamos a pasar al segundo, pero antes voy a presentar a Eric Sánchez, quien es cofundador y CEO de Rental, para que les cuente un poco qué hace la plataforma, cómo nació. Eric, la parte del deporte no está solamente por Luis, Eric también fue jugador profesional de básquet, entonces viene de toda una trayectoria que mezcló con la tecnología. En un momento empezó a estudiar todo lo que tiene que ver con blockchain y distintas tecnologías. Fundó una primera empresa que se relacionó con digitalización y con turismo y ya en 2020 arrancó con Rental, una idea muy innovadora que yo pude conocer hace unos años y desde entonces venimos charlando mucho de lo que están haciendo y me alegra que ahora se los pueda contar a todos ustedes. Así que Eric, bienvenido, el espacio es tuyo y gracias por estar acá. Muchas gracias, Agustín. Bueno, primero, obviamente agradecer a todos, desde instituciones, equipo de Rental, todos los presentes, algunos ya inversores de Rental desde la distancia. Agradeceros porque la bienvenida ha sido, la verdad, que mucho mejor de lo esperado y las expectativas no estaban tan altas. Estamos muy, muy contentos de la recepción que hemos tenido y creo, y esto por la parte de las autoridades e instituciones y, como dijo Mali, que la colaboración público-privada es clave para que la economía funcione y cuando la economía funciona, mejora la vida de las personas, que al final es la misión de todos. También agradecer, obviamente, como he dicho al equipo, no es fácil hacer un evento desde miles de kilómetros de distancia. Hemos tenido mucha ayuda aquí y el equipo me la ha hecho saber. Agradecer a Luis, como socio embajador, por estar presente, porque la realidad que Rental levanta muy buena expectación, porque venimos a invertir, porque es tecnología, tecnología, pero también pasa que dice, oye, ¿te vienes al evento del miércoles en Argentina? Y dice, bueno, sí, voy a ver si tengo disponible. Viene Luis Escola y dice, ¿a qué hora es? Así que, sin duda, gracias, Luis, por ser embajador y socio de la empresa. Y, bueno, me voy a contaros, precisamente, qué hace Rental hoy y por qué estamos aquí, una parte más importante. Como digo hoy en esta slide, revolucionamos la inversión en el real estate. ¿Por qué la revolucionamos? Porque ya cualquier persona puede invertir desde 100 dólares en proyectos en cualquier parte del mundo. Cuando digo en cualquier parte del mundo, Rental está ya en España, está en Estados Unidos, está en México, está en República Dominicana y queremos estar aquí. Eso, precisamente, es lo que queremos. Tenemos inversores de más de 80 países en una empresa que tiene solo cuatro años de vida y ya han invertido en proyectos que no estaban a su alcance y nunca habrían imaginado poder participar. Y, precisamente, lo que queremos es canalizar toda esa capacidad de inversión para poder invertir en productos, poder ayudar a poner nuestro granito de arena. Como he dicho, creo que es imprescindible la colaboración público-privada. Como decía Damián, los proyectos aquí se financian exclusivamente de manera privada sin acceso a financiación, cosa que en España el 80% suele ser financiación bancaria. Imaginaos la diferencia, la dificultad de llevar un desarrollo adelante. Pues, al final, nosotros somos una financiación alternativa, que debe ayudar a la bancaria y que debe ayudar a los fondos privados. Porque así es como se consigue dinamizar una economía. Dinamizar la economía es conseguir poner en marcha proyectos, conseguir crear valor. Como decía antes también Mali, poner en marcha un proyecto no es solo capital para el inversor porque hay creado valor, sino son muchos puestos de trabajo relacionados. Y, al final, es como mejoramos. Y, bueno, ¿cómo se hace todo esto? Suena muy bien que se puede invertir desde 100 dólares, que sea accesible para todo el mundo y que tenemos el foco de querer invertir aquí. Y ahí también acudo a lo que ha comentado Damián. Hay un vídeo que ayer me enseñaron en el que hace tres años, cuando lo hace Rental, me pregunta dónde estábamos invirtiendo. Y ya estábamos en México, estábamos en España, y me preguntaron por Argentina. Y ahí dije, Argentina de momento no es objetivo. Pero mira, tres años aquí y aquí estamos, ¿no? Hay que moverse rápido. Si quieres invertir y tener beneficio, obviamente hay que buscar garantía, es clave, pero hay que estar atento a las oportunidades y creo que Argentina ahora puede ser un buen momento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la tokenización. ¿Vale? Renta se dedica a tokenizar productos de inversión inmobiliaria. ¿Y qué es la tokenización? Bueno, la tokenización no es más que dividir algo en participaciones, y estas participaciones son tokens. Estos tokens son digitales. Eso es lo que permite que una participación sea digital, es lo que permite que se pueda transferir, se pueda adquirir, se pueda vender con un clic, independientemente de dónde vivas y de dónde residas. Disculpad que vengo de 35 grados en España, 30 en Paraguay, y aquí ha caído la temperatura. Como decía, la tokenización permite representar algo digitalmente, eso lo hace accesible desde cualquier parte del mundo. ¿Y cómo surge esta tecnología? Quiero dejar aquí un detallito, un poco a nivel educacional, ¿no? De por qué viene, de dónde viene esto de la tokenización, porque seguramente siempre escuchamos Bitcoin, Blockchain, y no sabemos muy bien para qué sirve todo eso, aparte de las criptomonedas y la especulación. Y esto quiero pasar muy rápido, pero quiero que sepamos que la tokenización se puede hacer gracias a la Blockchain, que es una base de datos, que nace en el 2009 para crear el Bitcoin. Y el Bitcoin nace para poder permitir transmisiones de valor entre dos personas, dos puntos A y B, en cualquier parte del mundo, sin necesidad de intermediario. Ya sabemos los problemas que hay para hacer transferencias a nivel bancario, no todo se permite, en Argentina incluso más restrictivo que en España, y no es inmediato. Bueno, Bitcoin nace exclusivamente para eso, para dar esa libertad de que tú puedas tener en propiedad tu activo, y tú puedes enviarlo a quien quiera, cuando quieras, de manera instantánea. Y esto evoluciona muy rápido. En el 2009 se crean los Smart Contracts en el 2016 con la red de Ethereum, que es la que permite que ya puedas programar, que no solo sea A, envía B, sino que eso tenga una lógica. Una lógica como, por ejemplo, decir, tokenizamos un producto de 100.000 dólares, lo tokenizamos en token de 100 dólares, por lo tanto, hay 1.000 tokens. Si alguien llega con 100 dólares, se lleva un token. Eso está programado en una blockchain, y eso permite que todo se ejecute sin necesidad de intermediario, de manera instantánea, a nivel global. Sin necesidad de que haya una intermediación de funciones, y simplemente con una conexión a Internet. Esta programabilidad es el nacimiento de la finanza descentralizada, que es lo que va a cambiar todo, es lo que va a cambiar cómo entendemos las finanzas. Nace en un movimiento cyberpunk, que se llama, en el que pretendía hacer bancas sin bancos. Es un poco idealista, sabemos que eso no va a pasar, pero sin duda la tecnología empuja a que los bancos mejoren su servicio, adapten la tecnología, y al final lo importante es que el usuario tenga un mejor uso y un mejor servicio. Así que la tecnología, como siempre, avanza y nos da más funcionalidad. Igual que Internet nos ha permitido un mejor acceso a la información, la blockchain y la tokenización nos va a permitir un mejor acceso a los productos financieros. Y vamos a verlo en el ejemplo, ¿no?, que es lo que hace Rental. Adquirir un bien tokenizado, ¿vale? Vamos a llevarlo a la práctica. Como decía, la tecnología cuando mejora un proceso se asienta, sea más pronto o más tarde, pero eso no hay quien lo frene. La regulación tiene que adaptarse para, como hemos dicho antes, que esta tecnología dé total garantía, pero dé ese mejor servicio que es el que esperamos para el usuario, ¿no? ¿Qué problema soluciona? Hablamos ya del sector inmobiliario. Como enumero ahí, ¿no? Primero elimina el alto ticket de entrada. Si quieres invertir en real estate, normalmente no puedes invertir la cantidad que quieras, tienes que comprarte un activo entero, ¿no? Pues ahora puedes invertir de 100 dólares. Segundo, ya esto es cuestión de la empresa. O sea, no todo el mundo vive en una ciudad que tenga un buen activo, que pueda reformarlo, que pueda gestionarlo, que pueda gestionar los inquilinos. Eso también te lo facilita Rental, ¿no? Tú eliges el activo en el que quieres invertir y Rental se hace cargo de todo el proceso, ya sea él o ya sea con sus socios, que son los colaboradores que hacen el desarrollo, que gestionan el inmueble, que gestionan a los inquilinos. Por lo tanto, es una inversión totalmente pasiva. Y por último, la liquidez. Es un factor importantísimo a la hora de invertir. Yo quiero poder invertir, quiero tener una rentabilidad de esa inversión, pero quiero poder salir con más agilidad de lo que normalmente nos da el real estate por su propia burocracia y porque tienes que vender un activo en su totalidad a un comprador, ¿no? La tokenización permite que si tú tienes, imaginémonos, 50.000 dólares invertidos, esos son 5.000 tokens. Tú puedes vender 10 tokens a un usuario de Filipinas, 30 a un usuario de España y 50 a cualquier otro usuario, ¿no? Eso solo por la mera fraccionalización, por la tokenización, ya te da más liquidez. Por lo tanto, entrar a invertir es fácil, tener tu renta es de manera pasiva y salirte es mucho más fácil, ¿no? Por lo tanto, aquí haciendo un mención a lo que hace Amazon, como Amazon o Mercado Pago aquí en Argentina, nos ha facilitado el comprar cosas con un clic. Antes teníamos que ir a una tienda, comprarla, y ahora Amazon, por ejemplo, si deslizas el dedo, casi has comprado algo y no te has enterado, ¿no? Al final, vamos a facilitar de igual manera la inversión en el inmobiliario, ¿no? Invertir, recibir tu rendimiento, reinvertir y salir con un clic. Pero aún hay más. Hemos hecho mención a las finanzas descentralizadas. Eso es lo que permite programar un producto. Cuando tú programas un producto, aquí vemos tres funcionalidades de qué número hay, es como si pones una capa, que es el producto de inversión, y le vas poniendo capas encima para mejorar ese producto. Una capa es la liquidez. Oye, pues si ya tengo una inversión rentable, pero liquidez, ya es mejor producto. Otra capa es el interés compuesto. El poder reinvertir de manera automática hace que tu rentabilidad sea mejor. Y otra es el acceso al crédito. Eso que nombro ahí de colateralizar, es poder pedir un préstamo exclusivamente con tu garantía de token. Tú puedes dejar ese token de garantía de manera digital 24-7 y pedir un préstamo. Y aquí os voy a mostrar unos números. Ayer comentaba con el equipo de si ponerlo más sencillo. Pero es que quiero, solo quiero que pongamos atención en el número de abajo, 17% con respecto a 10%. Y lo he querido dejar así porque al final son matemáticas. Esto es solo el uso del interés compuesto. Si tú cada mes tú inviertes en un producto que te ha dado un 10% y cada mes reinviertes ese capital, en 10 años has conseguido un 17%. Si no lo hicieras, has conseguido un 10% y has tenido uso de ese dinero, obviamente. Esto ahora es programable y es digital. Lo puedes hacer con un clic. Imaginaos lo que supone para cualquier usuario optimizar ese capital. Y de nuevo otro Excel, que no nos detenemos mucho, pero este es el ejemplo de la colateralización. Tú puedes pedir un préstamo con tu token de garantía. Imaginaos, y lo repaso rápido, que has invertido 10.000 dólares. Esos 10.000 dólares lo dejas de garantía. Eso es un clic. Esa es la revolución, que con un clic puedes dejarlo de garantía. Y pides un préstamo de hasta el 80% de ese capital. Si ese préstamo lo pides al 6% y reinviertes en un 10%, de nuevo vemos el resultado final de cómo en cada vez que colateralices, que pidas, que te apalanques, es algo que hacemos tradicionalmente con el banco, pero ahora está al alcance de cualquier persona y tener acceso a esta funcionalidad solo necesitas un token. No hay análisis de la persona que lo posee, simplemente tu garantía es un token que representa una participación en un activo inmobiliario. Sin duda es una revolución de cómo se va a acceder a productos financieros que mejoran, como digo aquí, tu rentabilidad y cómo optimizas tu capital. Y bueno, esto es tecnología, esto es muy incipiente, somos la primera plataforma a nivel mundial que optimiza todo ese proceso, pero al final hay que ir al campo, el campo de batalla, que es el inmobiliario. Y Rental puso mucho foco en eso desde el principio. Por eso ya hemos tokenizado el primer co-living del mundo, hemos tokenizado el mayor proyecto en España de 3,2 millones, este fue hace ya dos años en Valencia. La primera tokenización de un activo turístico que genera una renta por el alquiler turístico para el usuario en Tulum, en México, aquí tenemos a socios, a Juan Carlos con el que lo hicimos, fue la primera tokenización de México en la historia. La primera tokenización en Key Biscayne, la primera en Madrid, la primera tokenización de una Smart City en República Dominicana, un proyecto gigantesco que se está creando ahora. También la primera tokenización de un edificio, el West Eleven, de una de las zonas más exclusivas de Miami, un gran proyecto. En definitiva, el líder actual europeo, el líder del mercado en Latinoamérica, con más de 50 millones de dólares tokenizados, más de 17.000 usuarios e inversores de 80 países. Al final, ese es el foco, que inversores de cualquier país puedan invertir y que ese capital pueda ser canalizado en países como hasta ahora hemos hecho en España, en México, en Estados Unidos y en la República Dominicana y ahora venimos a hacerlo a Argentina. ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento en el que renta, como decía al principio, esta tecnología se asociaba más a criptomonedas y a Bitcoin con lo que ello conlleva, en la concepción algo negativa, pero ya no es así, ya ha madurado el mercado. Actualmente, ya grandes fondos y grandes bancos empiezan a tokenizar y eso, sin duda, es una validación del mercado. Hace un par de meses, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, tokenizó un fondo de 100 millones que ya va por 500 y usó la tokenización exclusivamente para mejorar la eficiencia del proceso, porque es más fácil de entrar y le da más liquidez, pero sigue enfocándolo a usuarios o a inversores de ticket mínimo de 5 millones de dólares. O sea, creo que no lo ha hecho accesible a todo el mundo, ¿no? Nuestro foco es que esta misma eficiencia le llegue a cualquier usuario, independientemente de la cantidad de dinero que tenga y lo pueda hacer simplemente con una conexión a internet. Así que, como decía, estamos en esta etapa, este es un diagrama de cómo se suele acoger la tecnología en los mercados. Estamos en la etapa de Early Adopters, en la que gente, digamos, más animosa, más inquieta entra a invertir porque le gusta la tecnología y lo toquetea un poco. Tenemos aquí usuarios de renta que ya lo han hecho, pero tenemos que llegar a esa parte de Early Majority, ¿no? Es en la que la tecnología madura es más accesible y es más sencilla de usar. Si nos vamos a 20 años atrás, lo vimos con el internet, ¿no? No todo el mundo sabía conectar su modem y usarlo y en cambio hoy vivimos con el internet, Lo mismo va a pasar con este producto. Así que, creo que sería una gran victoria poner nuestro granito de arena. Aquí tenemos a Luis, Que ha ganado muchos títulos, medallas, olimpiadas como ahora. Y creo que sería una gran victoria que una empresa que se dedica a invertir, que quiere ganar dinero, que quiere hacer ganar dinero a sus inversores, pero además tiene como objetivo que haya una gran inclusión financiera, que más personas puedan acceder a productos que hasta ahora no eran accesibles para ellos. En resumen, poder impactar y poder trascender en la vida de esas personas y además invirtiendo en proyectos que también mejoren la economía y dinamice aquellos sitios en los que vamos. Muchas gracias. Bueno, y como decía, muchas gracias, RETAL es una empresa de acción y no venimos a Argentina a decir que queremos traerlo, la tecnología y tal, no, ya venimos con acción. Y como decía antes que ya hemos hecho inversiones en tantos países, ya tenemos una inversión en Argentina, así que qué mejor que presentarla que nuestra socia y colaboradora que lleva a cabo este proyecto, Magdalena Dey, para que nos cuente un poquito más sobre ello. Magdalena, micrófono. Gracias. 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 Gracias.